El informativo Insignia Una menor de edad perteneciente al resguardo indígena Triunfo Cristal Páez cayó en un campo minado instalado por las FARC en Florida Valle. De inmediato fue atendida por el Ejército Nacional salvando su vida. Panorama Nacional de la Semana en Insignia La vereda Campofrío del municipio de Santa Rosa, sur de Bolívar, Fuerza Aérea Colombiana en coordinación con la Policía Nacional, la ubicación y posterior neutralización de un campamento del Frente Darío Martínez Castro del ELN, dando como resultado baja de seis terroristas, pertenecientes a esta organización ilegal, así como la de un capturado. La formación de inteligencia coordinada fue indescribible para el desarrollo de esta operación aérea que afecta cemente la estructura logística y capacidad para cometer ilícitos de este grupo de terroristas, que venían asolando con su presencia a la población civil, víctimas en el pasado de secuestros, sacres y extorsiones.